Muy buenas, mi nombre es María Fernanda Aguilar Cerdas, soy consumidora de aquí, de la Feria de la Agricultura. Bueno, yo estoy muy feliz con lo que son los precios, la calidad del producto. Están todas las calles muy limpias, está todo bien acomodado. Y aquí es donde más he encontrado productos que son sanos, productos frescos, que es lo que más me ha gustado. Un producto muy bueno y de muy buena calidad. ¡Suscríbete al canal!